para empezar nuestra jornada el día de hoy. Pero para usted que transita sobre la autopista 5 Norte, ahí en la zona de Norwalk Downey, ahí es justo donde tenemos una señal de alerta y la verdad es que sí está causando demoras para todos esos conductores que transitan por acá. Si de por sí sabemos que la autopista 5 es una de las arterias principales, pues se ve actualmente totalmente afectada. Y es que tres de los carriles de la derecha están bloqueados debido a un accidente que involucra a un camión de carga. Así que si usted transita por acá, considera usando la Telegraph Road. Esa podría ser una de las mejores opciones. O también puede usar la autopista 91 que también se ve excelente en ese tramo de la carretera. Para usted que está saliendo de la zona de Riverside, la zona del IE, las cosas también excelentes, especialmente para usted que actualmente tiene que salir y transitar sobre la autopista 91 en sentido o huelga las cosas fluyendo sin problemas por ahora. Nos vamos afuera para dar un vistazo a nuestras cámaras de Calchon.